¡Chale, chale, chale, chale! ¡Eso, eso! ¡Bravo, bravo! ¡Sapaterieti! 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 Pagro premios para todas las señoras que pasen a bailar. Pagro premios, suponen todos los que están pidiendo regalos. Pidiendo regalos para las señoras que pasen a bailar. ¡Pagro premios para el señor! ¡Pagro premios para las señoras que pasen a bailar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!